Sean bienvenidos a quees.com, donde puedes conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Sandra y te acompañaré en este video. En el tema de hoy hablaremos sobre qué significa soñar con la Virgen de Guadalupe en persona o escultura. Pero antes te invito a visitar nuestra página web que está aquí abajo en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con la Virgen de Guadalupe en persona o escultura? Imágenes religiosas en sueños. Soñar con imágenes religiosas puede tener un significado profundo en nuestras vidas. Hoy nos enfocaremos en el sueño de la Virgen de Guadalupe, su significado y lo que puede revelarnos sobre nosotros mismos y nuestros caminos en la vida. Soñar con la Virgen de Guadalupe proyecta tranquilidad y pureza en nuestra alma y nos asegura la fuerza que necesitamos para solucionar cualquier problema que tengamos en ese momento. Si llegamos a soñar con la escultura de la Virgen de Guadalupe rota, esto nos podría revelar que necesitamos corregir errores, fortalecer la fe y creer en nosotros mismos. En cambio, si visualizamos a la Virgen de Guadalupe embarazada, significa que estamos en el camino correcto y es hora de luchar por nuestros anhelos y seguir adelante. Soñar con la Virgen de Guadalupe llorando es una advertencia para enfrentar momentos difíciles y analizar nuestros actos antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, soñar con la Virgen de Guadalupe sonriendo es un sueño de buen agurio, que nos revela que estamos haciendo las cosas bien y que muy pronto alcanzaremos nuestras metas. Durante el sueño, si visualizamos a la Virgen de Guadalupe caminando, puede ser una señal de que estamos en el camino correcto y contamos con el apoyo de nuestros seres queridos. Aún así, soñar con la Virgen de Guadalupe de cabeza puede ser una señal de que debemos tener cuidado con las personas a nuestro alrededor y protegernos de posibles actos de brujería. La espiritualidad que sentimos al soñar con la Virgen de Guadalupe es impresionante. Cada sueño con ella puede revelarnos mensajes interesantes para nuestra vida, ya sea que veamos a la Virgen caminando, sonriendo o llorando. Debemos estar atentos a lo que nuestro subconsciente nos quiere decir. Al final, lo importante es creer en nosotros mismos y tomar las riendas de nuestra vida. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartir con nosotros para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!